La semana anterior se llevó a cabo en Canadá uno de los eventos más importantes en la disciplina del CrossFit. El International Functional Fitness aglomeró a los mejores atletas de este deporte de todo el mundo en todas las categorías. San Carlos no fue la excepción y brilló con la participación de tres jóvenes que han dejado el nombre del cantón en alto. Samantha Castro, José Pablo Luna e Isaac Rojas compitieron en este evento. Los tres destacaron en la categoría en la que compite, que es la categoría Teams. Samantha se coronó campeona en su categoría dejándose la medalla de oro. Castro, de 17 años, compitió con atletas destacados de otros países como México, Estados Unidos, Suecia, entre otros. La joven, bajo el entreno de Luis Diego Dobles, afirma sentirse feliz por este reconocimiento a su gran esfuerzo. Bueno, la verdad la experiencia fue bastante increíble, pues es algo que no se vive todos los días, ¿verdad? El lugar súper bello, la gente también, a los ticos se los agradezco un montón, porque a pesar de tan largo que fue el lugar, siempre sentí como el apoyo de todo el mundo, de todos viéndome por las redes, apoyándome y eso me encantó. Y la verdad volvería a vivir la experiencia. Sí, la verdad es que estamos muy felices. La verdad es que Sammy es una atleta súper comprometida, tanto con sus entrenamientos como en la parte también académica. Al final se logra todo un ciclo, todo un proceso, que trabajamos desde hace más o menos dos años. Ella empezó el proceso competitivo hace como un año y creo que ha tenido muy, muy buenos resultados. Y como le digo, es una persona súper, súper comprometida y estamos muy felices de tenerla acá en el gimnasio, en el boxe. Por su parte, José Pablo Luna también destacó obteniendo la medalla de bronce e Isaac Rojas dejándose la presea de plata. Ambos en sus respectivas categorías. Estos dos jóvenes se entrenan con Arturo Pérez. Todas estas son muchísimas emociones como juntas, ¿verdad? Porque ya uno desde el primer día, el primer evento, que los nervios siempre de empezar, que de salir, ya después uno va agarrando como más confianza y todo eso. Esta era mi primera competencia de tres días, entonces sí fue un toque más retador porque uno está acostumbrado a una o dos días, ¿verdad? Los competidores también súper duros, gente buenísima que de verdad le saca a uno el 100% en cada evento, ¿verdad? El tan solo hecho de que la federación de CrossFit nos permitiera ir como un equipo de Costa Rica, ¿verdad? La verdad es algo muy chiva y gracias a Dios se dio y pudimos traerse una medalla. Ya estamos demostrando, tanto Luis, que es gran amigo mío de Libbyton, y con Samantha, que es una excelente atleta, junto conmigo y Isaac y Luna, estamos demostrándole no solo a Costa Rica, al mundo, de que en un país de apenas 5 millones de habitantes y en un cantoncito, bueno, un cantonzote, pero en realidad en Ciudad Quesada, estamos en un lugar muy pequeño, muy humilde, que es aquí en San Carlos, se pueden hacer grandes cosas. Entonces, creo que los ancaleños, los costarricenses y los centroamericanos deberíamos sentirnos orgullosos de tener tres personas haciendo diferencia a nivel internacional y tratando de dejar no solo el país, sino al canton en alto, ¿verdad? Para este próximo año, 2024, en el mes de enero, José Pablo e Isaac lograron clasificar a Miami y representarán a Costa Rica en el segundo evento más importante del mundo, llamado Woodapalooza.